Hola a todos, estamos en un nuevo video Hola a todos, estamos en un nuevo video Estamos en TapTap Trillonario Es un nuevo juego Y que la verdad no lo jugué Tiene buena pinta Así que lo vamos a jugar Bueno, veamos Soy tu Inventor Jugar Buffalo Y voy a No entendí Así que no los voy a traducir A este tipote Voy a llamar Lucas No, pero me voy a ser original Ahí está Mejor nombre Ok, HerokuLuca Voy a Hacerte ganar coins con tus dedos Solo tienes que apretar la pantalla Rápidamente Lo más rápidamente posible Para ganar Coins Ah, bueno, es fácil Ah, no, espera, espera Si estás prendiendo fuego Eso es malo No, creo que no Ah, igual fue aquí si te prendes fuego Pobrecito Escribe, maldito, escribe Tienes algunos Ahora ya tienes algunos coins Ahora puedes Mejorarte Ah, no entendí Ah, perdón Ah, ahora sí Que seamos ¿Qué pasa, señor? Eh Bien, ahora vamos a poner Eh Turnout E intenta hacer muchos coins Cuando puedas Hacerte más rápido que puedas Ok Presiona Para impresionar mi mentor Impresionante Sí Impresionante 5 gemas ¿Para qué me da gemas? Si estoy laburando No, vamos Vamos a escribir Como un rayo Eh Impresionante Pero Necesitamos tu fuerza Vamos a Bueno, no sé ¿Qué fue eso? Ah Vamos a ver Personas que te puedan ayudar Ayudar, viste Un tipo gratis ¿Quién tú eres? Pasa, pasa Mi tío Ahí está Es una especie Eh Lobo Es un lobo Que ama Tener información Eh No sé Está bastante flojo En inglés Vamos ¿Qué es eso? Escribe Flojo Mira Señor Wolf Tiene una probabilidad De 45% De Chances De Ganar Pero recuerda Un gran trabajo Requiere una gran responsabilidad O algo así No sé Ah No sé Está creando objetos Muy bien Próximos ¿Quién me puede? Eh Con Mil Voy a traer Una persona Vamos a descansar un ratito Escribe Maldito Vendeque Ok 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 No entendí tampoco Es un traer Una marca Vamos a hacer Una marca De Coca-Cola Eh Buena elección Voy a Dejarte ahora Y voy a Planear cosas No te preocupes Voy a chequearte Eh Voy a chequearte De vez en cuando Recuerda Siempre Eh Mantente Apretando Muy bien Despierta Que lo hice Pobrecito Con mil Me puedo hacer Un tipo más Escribe Escribe Tipote Necesito Contratar Un tipo Acá Si no saben Tienen que hacer así O sea Y a ver Como si no se ve No se ve Lo que hago Mis dedos Un rojo Es así El Android No Que capo Este me encanta Android Come Manzanas De Desayuno Sería algo así Como que Se burla De Apple Store No 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 me sale Ahora Es No No Déjalo Una revista Un revista De cómics Si Te voy a reclamar No Un video Bueno Cuando ya se termine Listo Ya se termino Vamos a Tira la comprensa Dale con toda Johnny Miren Miren Monedas Es decir Wow Cuánto es para el próximo tipo que me ayuda Son 5000 Trabajan flojos Parezco Benzana Ahora Hago 8 Por toda Vez Que Apreto 8 Monedas Ok Ya Básicamente Es El juego Es medio Aburrido Bueno Los dos me quieren hablar Comprar Pera En vez de Iphone Si Iphone Hace Pera Hazlo tu Un video Corto Bonus Hay que hacerlo Esto Son Es lo mismo De antes Pero hay que hacerlo Esto es un beneficio Y además los veo Para que veran Lo que vean También Salvo si Esto como Facebook 50 millones Conexiones Hechas Caut No me importa Adiós Mira lo que hago 5 4 6 2 1 Listo Se me fue Efecto Bien André Perdón No me había visto Ok El próximo Alguien más Quiere trabajar ¿Quién más Y quién Y vi Bueno Eh No me importa Lo que dice Lo que me sorprende Es que rápido Instalan las computadoras Empiezan Están instalados Están instalados ¿Viste? No Ok Si No Estamos Quiero Todavía no Listo Ahora Donde ve Coins Pobrecito Se prende fuego Pobrecito No No sé por qué Hice ese sonido ¿Cuánto es para el próximo Otipo? 10.000 No Gracias Se me cortaba las venas Yo hoy decido Otras cosas Eh ¿Qué quieres comprar? Dime Hijo Voy a ir a escalar ¿Vale a comprar? Yey De eso Lo que he puesto Esto Ahora voy a Evolucionar ¿Cuánto que dice Trabajo? Ah Solo quiero Eso que decía Alcohese De ser 2.000 Pones Instantánamente A ver Ah Este De dos mil Pera Muy bien La marca Pera Está Discundiéndose En todo Todo el mundo Y si algún día Les dicen Que no hay Iphone Ya saben Porque es Solo porque Existen Los peras ¿Por 15 segundos? ¿Por 15 segundos? A ver si salgo bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por 15 segundos? ¿Por 15 segundos? ¿Por fin? No hay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a hacer Estos No sé, este que es Ranger ¿Por qué me metieron los Power Rangers en esto? Dejenlo tranquilo Tuk, tuk Uy, en 5.000 Tenemos 50.000 A ver, ¿qué marca queréis hacer? Elvis Nacer, salir Tuk, tuk, tuk Ok No importa lo que me digan Ajá A ver, ¿qué más se puede hacer acá? No Vamos a hacer eso Básicamente todo eso No, no, no Alto Alto, ¿qué era eso? Era un gato No, no, era un perro Lo quiero Yo lo quiero Ah, este también lo quiero Y el Capitán América de esto Muy bien Sigo moler Es medio aburrido el juego en este sentido De que lo único que tenés que hacer Es apretar cosas Y mejorar ¿Qué querés? Poster de película Mmm No, no, es que toda la guita Pero no me importa Bueno, gracias por esto No, ah, esto pongo Que se pongo Eh, ok Seguí Bastante caro 50.000 Es así 50.000 Bueno Entonces, para comprar Nope 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 Ahora lo entiendo, ¿cierto? No, parecería un margen Un trillón de pesos Vale Eso Estás loco Este es el falacio Oh my gosh Ajá Si un trillón Puedes creer No, este Este me gusta Ajá Eh Uh, está bueno A ver si el efecto que hace A ver si me gusta Ah no Hay que pagar Tu mojita O sea Me ha dejado así Bueno ¿Qué querés comprar? Nice No, no Tengo plata ¿Qué querés borrar? Bueno Ahora sí Tengo plata Así que No 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 quiero ver videos Bueno El juego es básicamente eso Así que Lo dejo acá No es nada A ninguna otra ciencia Así que Está hecho el juego Listo Chau Suscribite Dale me gusta Chau Chau